Los ganaderos y los que tenían ganado antes, cuando hacían trasumancia del ganado de un lado para otro, del ganado bravo, pues pasaban por los sembrados de la gente. Y entonces la gente lo que sabía era espantar, espantar para que no le pisen la... esa es la definición. Era eso, que los espantaban de su tierra para que no se la pisaran. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.